He estado ahí haciendo presencia aquí en la COP16, en la zona verde. Estamos aquí al frente del Teatro Jorge Isaac. Y miramos el espectáculo aquí, el ejército dejándose tomar fotos con la comunidad. Acá también, el ejército de verdad. Ponen la comunidad. Un ejército con el pueblo. Con un gobierno del cambio totalmente diferente. La policía también. Buena seguridad. Aquí están, donde están, en la cuadera tercera. Pasamos para, por aquí, Teatro Jorge Isaac. La calle peatonal de la calle 12. Vamos hacia el parque Caicedo. Aquí comprando lotería para ganarme la suerte, salir de pobre y no hacer más videos aquí. Mentira, siempre veré el mismo luchador sin fronteras. Plaza Caicedo. Y vemos, están de, le están verde. Para acá también, esa cuarta hacia la 13. Mucha comunidad. Haciendo el recorrido. Y bueno, el SUNED continúa haciendo presencia en la COS 16. Acompañando, asesorando. Y viendo la COS 16 con una delegación norteamericana. Son indios norteamericanos. En el cual me estoy enterando y conociendo de cómo viven los indios en el territorio norteamericano. Cómo son sus políticas y cómo trabajan por el medio ambiente. Y llegamos a la 13. La 13, por donde pasa el mío. La ermita al fondo. No alcanza a tapar el edificio blanco, pero se le ve la cruz. La ermita. Bueno, la cuarta. Con 13. Aquí va el billete. Bueno, seguimos informando. Hoy desde la Plaza de Caicedo. Mañana desde cualquier lugar de la COS 16. Firme y combatiente.